1, 2, 3, sueño cañar y otra vez Esta canción es Para todas las bonitas lombritas Que se van lejos, lejos Abandonando amor cuando quiero de verdad Escúchalo Sueño cañar y te lo canta Caso de la vida real Rechazando mi cariño Rechazando mi gran amor Rechazando mi cariño Rechazando mi gran amor Tú te fuiste mi guambrita Tú te marchas tu cholita Tú te fuiste mi guambrita Tú te marchas tu cholita Rechazando mi cariño Te fuiste mi amor Dime, dime, por qué te vas Dime, dime, por qué razón Dime, dime, por qué te vas Dime, dime, por qué razón Oye, guambrita querida Oye, cholita bonita Oye, guambrita querida Oye, cholita bonita Con sentimiento Desde el cañar y por Esta canción es Para ti, mi amor Con cariño Oye, guambrita querida Oye, cholita bonita Oye, guambrita querida Oye, cholita bonita Por qué, por qué tú te fuiste Por qué, por qué te marchaste Por qué, por qué tú te fuiste Por qué, por qué te marchaste Dime, dime, por qué razón ¿Por qué te fuiste mi amor? Dime, ¿cuál es la razón? Rechazando mi cariño, abandonando mi vida Solo, solo yo me quedé, solo, solo sin tu amor Solo, solo yo me quedé, solo, solo sin tu amor Sueño cañar y, con cariño En nuestro segundo volumen Sí, 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 sigo gozando Cuando tú te gustes mi amor, triste solito yo quedé Cuando tú te gustes mi amor, triste solito yo quedé Yo lloré por tu cariño, yo sufrí por tu gran amor Yo lloré por tu cariño, yo sufrí por tu gran amor Mi amor, cuando tú te fuiste, yo sufrí, yo lloré por tu amor Yo sé que un día volverás Yo sé que un día regresarás Yo sé que un día volverás Yo sé que un día regresarás Pidiendo perdón, eso te aseguro mi amor Pidiendo perdón volverás Eso te aseguro mi amor Algún día regresarás Algún día regresarás Algún día regresarás Me pedirás perdón Me dirás Mi amor Perdóname Eso ni lo pienses mi amor Ni de broma Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré yo Eso ni lo pienses amor Nunca te perdonaré yo Eso ni lo pienses amor Rechazando mi cariño Tú te fuiste mi gran amor Rechazando mi cariño Tú te fuiste mi gran amor Esta canción es Para todos los ecuatorianos que se encuentran En Norteamérica ¡Sí, señor!